Ya no te quiero Mujer ya no te quiero Ya no me importa tu amor ni tu cariño Ya comprendí que no vale la pena Porque no vale ni lo que vale un comino Cuando te quise de mi amor tú te burlabas Y despreciabas a mi amor que era sincero Tú muy dichosa paseándote con otro Y despreciando mi cariño verdadero Fui que regresas del mundo derrotada Vienes llegando a pedirme que te quiera Pues te equivocas porque yo no soy de esos Pues yo acostumbro levantar lo que otro deja Fui que regresas del mundo derrotada Vienes llegando a pedirme que te quiera Pues te equivocas porque yo no soy de esos Pues no acostumbro levantar lo que otro deja